Si hay interés en participar en una diputación, he tenido diálogo con la diligencia, pero si hay alguien más de la sociedad civil que quiera esta posición, no tengo problema con dejarla, manifestó el regidor del Partido Acción Nacional, Luis Galindo. Bueno, pues comentarte, si hay un interés de participar en el próximo proceso electoral, he tenido un diálogo con la dirigencia, ha habido acercamientos, pero he sido muy preciso y muy enfático en el tema de que si hay alguien más que tengamos que invitar o alguien de la sociedad civil que pueda abonarle más al proyecto y que pueda garantizar el proceso del 2016, que este proceso se gane con gusto, yo sería el primero en apoyarlo. Yo no tengo ningún problema en participar en el Partido Acción Nacional como lo he hecho durante muchos años y en muchas campañas. He participado como candidato, como coordinador de distritos electorales, desde las mismas redes sociales, entonces yo no tengo ningún problema en hacerlo desde cualquier trinchera, siempre y cuando se garantice que se pueda ganar la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso. Yo creo que sí hay un trabajo previo para que nosotros podamos manifestar que tenemos interés en participar, pero tampoco nos vamos a empecinar o empeñar en algo que de cierta manera a lo mejor no es lo viable o no es el proyecto, sino que haya otra posibilidad y con gusto nos abrimos. Yo creo que tenemos que ser muy maduros y muy conscientes de que aquí no son intereses personales, sino son intereses colectivos, intereses que beneficien a una sociedad y que a final de cuentas son los duranguenses quienes ganarían con esto. Entonces estoy dispuesto a apoyar desde donde me toca y si es como candidato, pues también con gusto lo haré. Ya definirá la dirigencia en estos días últimos de enero, en donde se habrá de definir muy claro quiénes abanderarán los distritos, las presidencias municipales, pero pues ahí vamos a estar sin duda dando la batalla. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.